Formarnos como docentes no tiene que pasar solo por recibirnos, cursar una carrera específicamente, venir a clase y nada más, sino que tiene que ser problematizar el rol docente. Los objetivos que tienen estos seminarios tienen que ver con la posibilidad de volver a unir, volver a entrelazar esos dos mundos, el mundo de la pedagogía, el mundo de la cultura, un mundo que sin duda tiene que ver con la escuela, que tiene que ver con el aula, y otro mundo que tiene que ver con lo simbólico, que tiene que ver con los sentidos y las narraciones que nos rodean en nuestra vida y en la sociedad. Es completamente transversal a todas las carreras, creo que es parte de la formación docente hoy estar abierto a todas estas posibilidades que tenemos a lo largo de la formación. Te hace pensar cosas que por ahí en la vida cotidiana del docente no la pensás, ves desde otra perspectiva, el aula, los alumnos, cómo dar tus prácticas, son realmente muy interesantes. ¿Qué hacemos con la cultura que le damos? ¿Qué función tenemos los docentes en la transmisión de la cultura? Un maestro, un profesor, ante todo es un intelectual, como trabajador de la cultura, por lo tanto, nada de lo que conforma a la vida humana le puede ser ajeno. Independientemente de la disciplina a la que uno se aboje, todos tenemos que tener alguna imagen sobre los grandes problemas que enfrenta el mundo contemporáneo y la ciencia y la tecnología está en el corazón de todos esos problemas. Los habilita a los estudiantes con esa herramienta que es la de la enseñanza poder acercarse a otros objetos de la cultura para interpelarlos y sacarlos un poco del lugar. Transcripción de la cultura